Junk Box ¡Silencio en la sala! Hoy juzgamos al señor McGuilty por tráfico de órganos. ¿Cómo se declara? Normalmente me declaro con un ramo de rosas. La miro a los ojos y le digo lo que siento. ¡Señor McGuilty! Me declaro inocente, señoría. Esos órganos que encontraron en mi nevera son míos. ¡Protesto, señoría! Llevamos medio minuto de sketch y todavía no he hablado. Se acepta la protesta. Su turno, señor fiscal. Señor McGuilty, usted tenía en su nevera seis corazones humanos, veintiún riñones, cuatro pulmones y medio y seis libritos de lomo. Dígame, ¿qué iba a hacer con todo eso? Pues, eh... Una barbacoa con mis amigos. Sí, eso. Me gustaría llamar a mi primer testigo. Vincent Brown. Señor Brown. ¿Ah? Es cierto que el señor McGuilty le robó un riñón. Y once euros, señoría, que conste un acta. ¿Nos puede contar cómo sucedió? Fui víctima de su retorcida mente y de su ingeniosa retórica. Me dijo, ponte este pañuelo en la nariz que parece que huele cloroformo y respira con fuerza. Señor McGuilty, debo reconocer que todas las pistas apuntan a que es inocente. Sí. No, estaba siendo irónico. Protesto, señoría. Llevamos minuto y medio de sketch y yo tampoco he dicho nada. De acuerdo, hable usted. Eh, eh, eh... Nada más que añadir, señoría. Bien, entonces ha llegado el momento de que los miembros del jurado hagan público el veredicto. Presidente del jurado, adelante. El jurado formado por la niña del exorcista, Jack el Destripador, Hannibal Lecter, Richard Clayderman y yo mismo, Jason de Viernes 13, declaramos al acusado inocente. Se levanta la sesión. Señor McGuilty, queda usted libre sin cargos. Gracias, señoría. Y gracias también a los miembros del jurado. Para que luego digan que la justicia nos da segundas oportunidades. ¡Bien! ¡Nos debes una!